En 15 voy a ROOS En 20 voy a tomar por culo Bueno pero ese es chingo, es bueno Da igual pero ese es M Tu pats no hay 10 pollo sin UBESAT Que graciosos Y luego tu sin UBESAT que te comets los boquetes Ya te digo tío Soy Ultra Ball Le mato al manco, se habrá quejado Me está cayendo más nervioso, tío Tanto movimiento, tío, sexy Revisando los responso, tío ¿No ves que no paran de morir? Pueden reparecer en cualquier momento Yo revisaba sin un sitio Podrías aguantar sin tirar el juego un poco Demasiado traer David Se la jugó demasiado Este es el bueno, se lo pone Uff, esto es más Loco, tío Madre mía, compañero Tiene Skull, tiene Skull, creo Ese es malo y no se entera de cuando le mato el respawn No me da ni la pinta No, lo más seguro es que no me da ni la mire Vale, vale, es fácil eso Vale, guau, chaval, se ha comido la Betty Chaval, chaval, chaval Coge los cascos Yo Cogeselos, sí, sí, sí Lo jodido es que a mí me va a tocar sin universal, pero joder Me la juego Ten cuidado en darte otra vez ahí en la cabeza y morir Cuidado que uno va con escopeta y como te subas por las escaleras te puede dar vivo Si escuchas que tiran algo Espala Si escuchas que tiran algo, eh, tiran el ten Ese sabe No, 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 creo que no Que trambólico, tío Disparale, disparale Coge carroñeros ya Muévete que tienes orbi El mando ya Me cago en la puta, chaval Tienes ahí, ese Coge carroñeros, aprovecha que tienes orbi para moverte Y vuelve rápido, rápido a casa Mátale a ese Coge carroñero y métete Voy, 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 voy Ya está, ya está Viene uno por aquí, eh Sí, 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 lo sé, lo sé Vale, muera Vale, tira el PEM ya, ¿no? Sí, sí, tíralo ya Está reparecido ahí Vigila que te pueden apuntar ya Tira la Betty, tienes una Betty Revisa el respawn ahí ¿Ves? Está reparecido ese No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, me la juego Está apuntando Te puede haber ido uno por la espalda ahora, eh No, no Coloca la Betty otra vez Vale Una, eh Una Campiatra como sea Sí, 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 es que ya es imposible que me la juego mucho Pero, ¿qué? El respawns está muy caliente Tú apunta, tú apunta que por detrás no te vienen Madre Vale, 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 David Casco No se lo pide el Nismap Madre mía, esto está más Es que no sé lo que hay por abajo Joder Viva mi corazón, tío A dos por hora, tío O sea, cuatro mil, mejor dicho Vale, Vsat 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 Por detrás de la mandatura Vale, 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 vale Isma, ¿cómo lo hacemos ahora? Tú y yo No puedo aprovechar el máximo, yo creo, eh No, no están matando No, no están matando No, no están matando No, ahora sí, ahora sí Ahora sí Estoy bien, otro por ahí Vale Lleva el peso ligero, hijo de puta Madre mía, qué nervios Lleva escopeta ese Este lleva escopeta Qué mal es lo están, ¿no? Qué mal es lo están, ¿no? Bien, 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 bien Vamos David Malda, eh Espera, 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 espera Espera, que te lo dejo PERFECTO ¿Dónde? Primero me metí en la casa porque sabía que te venía uno por detrás Y tiras del cable O sea, me voy No, no, ahora que decimos En plan ¿Qué ha sido eso, tío? Ha sido, ha sido culpa mía, ¿no? No, ha sido culpa de mi mamá también, pero que igualmente nos lo hubieran tirado. Con racha. ¿De dónde ha salido ese pavo, tío? ¿De dónde ha salido ese pavo? Que no era su momento. Que ha tirado el cable. Que ha tirado el cable. Mira, mira, mira. Corsa, este, este. Y bueno, toca.